Bueno, estamos en Rentería y he tenido la ocasión de reunirme con las y los primeros ediles de la comarca, de Oaxoaldea. En lo que se refiere a Rentería, me parece que aquí se practica una política ejemplar en términos municipalistas. EH Bildu gobierna Rentería junto con otras fuerzas políticas en coalición desde el 2011 y creo que durante todos estos años Rentería ha sido ejemplar en política de vivienda, en políticas culturales, en políticas sociales, pero más que nada creo que hay que poner en valor la forma de hacer las cosas que se practica en Rentería, una política de cercanía, una política municipalista, de acción comunitaria, donde se pone especial acento a cómo se realizan y cómo se implementan los procesos comunitarios. Creo que tenemos mucho que aprender de la política de cercanía, de la política municipalista y esta es precisamente la propuesta que tiene EH Bildu y creemos que esta es la política que hay que escalar a otras escalas institucionales. Y el siguiente 21 de abril, esta es precisamente la propuesta que hacemos, llevar esta forma de hacer política colaborativa, de cercanía comunitaria a otras escalas institucionales.